en la mañana de hoy en el polideportivo de esta ciudad baní se efectuó un encuentro amistoso entre el equipo de baloncesto caballos de santo domingo el conjunto de las estrellas de jordan robinson cooper el entrenador del equipo de baloncesto caballos de santo domingo explicó que estos eventos deportivos sirven como entrenamiento de las competencias internacionales que tienen programada para este año nosotros somos un equipo como él dijo ya una selección que nos estamos preparando para compromisos internacionales que tenemos empezamos hoy en baní dándole las gracias a jordan por el recibimiento y está donde estamos preparando tenemos una cuanta fecha y comenzamos aquí en vanilla se recuerda que los caballos de santo domingo conquistaron invito los títulos de categoría 40 y 50 años y más del torneo de máxima baloncesto cinco naciones que se celebró en cartagena colombia del 11 al 15 de agosto del año 2021